El puesto de mando unificado entregó el minuto a minuto para recibir en las próximas horas la caravana que transporta los insumos hospitalarios que necesita todo el departamento hoy. Bueno, el día de ayer salió desde Cali hasta Popayán. Se quedó en Popayán por temas de seguridad para salir hoy temprano hacia el departamento de Nariño. Ya salieron desde Popayán hacia Pasto y de igual manera hoy estuvimos desde las 6 de la mañana también haciendo un trabajo de emblematización para otros carros que salieron desde el departamento de Nariño hacia el departamento del Valle, desde Pasto hasta Cali. Hasta el momento no se nos han reportado algún tipo de inconvenientes que hayan venido con respecto a que no se deje el paso humanitario. Hasta el momento se ha permitido el paso al lugar donde vienen en camino. Hemos tenido algunos problemas de deslizamientos de tierra que obviamente están resolviendo para que hagan un carril y puedan pasar. Entonces estamos en todo ese proceso. Apenas lleguen, esperamos que lleguen el día de hoy. Apenas lleguen estos insumos, medicamentos, oxígenos y demás, nosotros ya los estaremos informando. La directora de la entidad dijo que Nariño está afrontando una dura etapa por la presencia del COVID-19. De unidades de cuidados intensivos sigue subiendo. Día a día nosotros recibimos reportes para traslado de pacientes de manera, la verdad, en un incremento muy significativo. Ha incrementado en un promedio de 8 a 10 por día. Igual el número de positivos, estamos manejando de 200, 300 personas positivas diarias con una traza de transmisión de aproximadamente 1.3. Entonces pedirle a la ciudadanía que no se olvide, a pesar de todas las dificultades adicionales que estamos viviendo, no se olvide que la pandemia todavía existe, que todavía la COVID-19 está presente y con una tasa de transmisión alta, es decir, que es más fácil transmitirse. Y por eso les pedimos que utilicen todas las medidas de bioseguridad. Estamos por encima del 80% en el departamento de Nariño, en los diferentes municipios y creciendo la ocupación día a día. El Instituto Departamental de Salud teme que el límite de atención esté a punto de colapsar. En las próximas horas se espera la llegada de un nuevo contingente de vacunas Sinovac. Reportaron que nos enviaban el día de hoy unas vacunas que tenemos pendientes por llegar, que son las de Sinovac segundas dosis. Entonces estamos en espera de ello y una vez ya nos confirmen que llegaron al departamento, pues nosotros haremos la respectiva distribución. Las autoridades de la salud del departamento solicitaron a las empresas prestadoras adelantar un inventario de insumos médicos y recurrir al transporte aéreo para dotarse de elementos más urgentes, en especial para la atención del COVID y pacientes renales.